Hola a todos para los que no me conocen, yo soy Dan y por fin les traigo este video Me iba a tardar un tiempo en hacer este video porque quería que fuera un poco más profesional Sinceramente ya lo iba a grabar pero luego me di cuenta que ya me iba a llegar esta belleza Este micrófono que acabo de comprar, bueno lo compré en línea y me acabé de llegar Así que dije voy a esperarme a que me llegue para traer este video un poco más profesional Ya que literalmente voy a estar yo en cámara hablando con ustedes todo el tiempo No va a haber otras tomas, simplemente voy a estar aquí respondiendo las preguntas Para los que no se enteraron hace unas 2 o 3 semanas subí este short a mi canal de YouTube Donde estaba diciendo que dejaran todas las preguntas para este video especial por así decirlo Porque he notado que me preguntan muchas cosas en los comentarios Obviamente ahí yo se le respondo a la mayoría que puedo Y creo que esto se le convertirá en una serie así que intentaré subirlo cada mes, cada dos meses Dependiendo del tiempo para responder todas las preguntas porque de verdad me hacen muchas preguntas El short tuvo 58 comentarios así que se podría decir que son 58 preguntas diferentes Además en contar que en varios comentarios hay varias preguntas Así que intentaré responder todas en este video Si no alcanzo lo siento pero pues muchas gracias a todos por dejar sus preguntas Así que sin más demora comencemos con el video Me encanta mi micro Ok vamos con la primera pregunta ¿Cuál es el objeto más valioso de tu colección y en dónde lo conseguiste? Ok creo que para eso lo voy a traer Espero no desacomodar muchas cosas en este video ya que supongo que si me las empiezan a pedir pues las voy a traer para mostrárselas Y el objeto más valioso de mi colección es este Es el de Legend of Zelda Ocarina of Time Totalmente original para Nintendo 64 en su caja No está tan maltratado y sinceramente está un poco aplastado El juego está completo, adentro trae su manual, trae el cartucho en estado muy bueno Y lo puse en esta caja protectora Este objeto además es mucho más valioso para mí porque pues yo no es como que lo haya conseguido Me lo compró mi novia de Navidad, mi novia Ángela, mi amor si estás viendo esto te mando un saludo Y muchas gracias por esto Este definitivamente es el objeto más valioso de mi colección Y lo apreciaré muchísimo por toda mi vida Además de que es un juegazo y fue una gran parte de mi infancia este juego Por cierto estoy viendo que alguna que otra pregunta es muy similar o se repite Así que simplemente contestaré la primera que encuentre ¿Cómo conociste a Sonic, su franquicia? ¿Fue a través de un juego, serie o juguete? Espero que puedas responder la pregunta bro, saludos Un gran saludo bro ¿Cómo conocí a Sonic? Sinceramente no tengo ni puta idea de cómo conocí a Sonic Pero remontándome a mis primeros recuerdos Creo que lo conocí en una maquinita Ya saben que aquí en México había varias tipo arcades que tenían varios juegos Y ahí fue donde conocí a Sonic En el juego de Sonic Adventure 2 Lo he jugado con mis primos Un juegazo la verdad Lamentablemente no lo tengo Me gustaría tenerlo El 1 sí lo tengo pero no es lo mismo Sinceramente a mí me gustó más el 2 Siendo que es como una combinación del 1 y de Sonic Heroes La verdad un muy buen juego ¿Cuál es el personaje favorito de Pokémon, del anime y de los juegos? Ok Preguntó personaje favorito de Pokémon Y no Pokémon favorito Además también preguntó del anime y de los videojuegos Así que supongo que se refiere a algún entrenador Diablo esta pregunta está difícil Pero... Ah shit Diría quizás Cynthia Me ha hecho sufrir mucho sinceramente Y creo que es un personaje muy icónico de la franquicia En el caso de los videojuegos En el caso del anime pues sinceramente Ash Ya que... Se puede decir que es exclusivo del anime Muchos otros personajes del anime no aparecen en los videojuegos Pero son meramente personajes de relleno ¿Cuáles son los mejores videojuegos de tu colección? Ok, eso también está difícil Como pueden ver ahí detrás Bueno está medio oscuro Pues tengo bastantes videojuegos Pero pues de una vez vamos a agregar este El Devil of Zelda Ocarina of Time Definitivamente es uno de los mejores Vamos a mencionarnos rápidamente Tengo los God of War Tengo los de The Last of Us Los Uncharted Los Gears of War Obviamente los de Pokémon Para mi Banjo-Kazoo es un videojuego excelente Los Donkey Kong Los de Super Mario Y la verdad entre otros Porque pues la verdad La mayoría de mis juegos son buenos Aunque sinceramente sí tengo unos que están de la mierda Y otros que simplemente compré Porque estaban baratos ¿Cuál es tu peor travesura que recuerdas? No jodas bro Esa todavía es tan difícil Sinceramente yo era un niño demasiado travieso Ah que nostalgia Ok pues vamos a recordar alguna Sinceramente de esta me siento mal Y la voy a decir para desahogarme un poco Para ya liberarme de eso No era tan niño Era cuando acababan de salir estos nuevos billetes de 20 pesos Y muchas personas estaban confundiendo con los 200 Entonces mi mamá me cambió billetes Y yo le di un 920 en lugar donde 200 Como broma Pensando que se iba a dar cuenta Y nunca se dio cuenta Y al final me terminé quedando el billete Aprovechando el bug Pero no me siento bien por eso Perdón ma Te debo 180 pesos ¿Alguna vez te has sentido inseguro frente a la cámara? ¿Cómo lidias con una situación así? Pues sinceramente bro Últimamente pues ya no Porque ya es muy común grabar esos videos Tengo como 7 años grabando videos Mientras más crezco pues me hago más maduro Y me da menos vergüenza esto Quizás al inicio si era un poco así Porque pues te trababas más No sabías que decir Pero si te tendría que decir Una situación actual Hace poco tiempo Yo grababa muchos vlogs Pero dejé de grabar vlogs Y después cuando quise retomarlos Me sentía muy tímido Al sacar el celular Y empezar a hablar en público La gente se te quedaba viendo Me daban muchos nervios Y mejor decidía ya no grabarlos Por suerte ya superé eso Y pude hacer ese nuevo formato De cacería de hermanos Que es una de las series nuevas Que más les ha gustado a ustedes Y de verdad me alegra muchísimo Haber recuperado esa habilidad Y el consejo que te doy a ti amigo Por tu pregunta De cómo lidiar con eso Simplemente Sé tú mismo Imagínate que no hay nadie Que nadie va a decirte nada Simplemente Sé feliz cuando grabas Es lo que hago Me pongo feliz Y todo sale bien Incluso te trabas menos Hola Dan ¿Cuál es tu juego Que te pasaste primero al 100%? Pues fue mi juego De la infancia El juego que amo El juego que hizo Camarón de los videojuegos Banjo Kazooie Fue el primero que me pasaste al 100% Con todos los Jinjos Con todas las notas musicales Con todos los Jiggies Y me siento muy feliz De que haya sido el primero ¿Qué fue lo que te motivó A empezar en el mundo Del coleccionismo? Y también ¿Cómo fue que te decidiste A empezar a YouTube? Ok Esto tiene que ver Dos factores Se retoma ya Por la época De la secundaria A mí me gustaba mucho Pokémon Cuando era niño Pero por alguna razón Lo dejé de ver Quizá porque fui creciendo De hecho tenía figuritas de niño Y cuando llegó la época De los smartphones Que ya tenía en YouTube Yo no tenía uno Mi hermana me lo prestaba Para ver videos Encontré un canal De un YouTuber Que pues ya no veo Porque creo que me hace contenido No estoy seguro Pero se llamaba Poképsula Y él subía varios videos De figuritas de Pokémon Mostrándolos Y eso aplica a las dos cosas Gracias a él Empecé a coleccionar Figuras de Pokémon Y mientras más tenía Yo decía Oye yo quiero subir videos como él Así que empecé a subir videos De ese estilo Y el otro YouTuber Que es para complementarme Totalmente Fue Crazy Video Gamer Él hace lo mismo Pero con videojuegos Y obviamente Yo amo los videojuegos Recuerdo que de niño Tenía varios en físico Y también dije Oye yo quiero ser como él Él iba mucho a los tianguis Y me di cuenta Que es donde podía encontrar Más figuras de videojuegos Porque recuerdo que de niño Yo también iba mucho al tianguis Y ahí encontraba varias cosas Así que volví a ir Y ahí encontré varios videojuegos Y también por eso Decidí hacer los videos de videojuegos Como los unboxing O el review Y ese tipo de cosas Así que gracias a esos YouTubers Estoy aquí ¿Qué opinan tus padres De que coleccionas juguetes Y videojuegos? Pues sinceramente Creo que no se les hace mal Ya que empecé a coleccionar Desde los 12 años Así que en esa época Por eso fue Es un niño Está guardando figuras Pero cuando se dieron cuenta De que de verdad Llevé esto Algo un poco más profesional Por así decirlo Me apoyaron bastante Mi madre a veces Me acompaña al tianguis Algo que me gusta Pues me dice Y lo compro Porque ya sabe Las cosas que colecciono Así que pues No opinan nada malo Si tuvieras que hacer Un top de animes Que marcaron tu infancia Y por qué Un saludo desde Argentina Un saludo a Argentina Y sería Dragon Ball Definitivamente Dragon Ball Tiene que estar en el primer lugar De que marcó mi infancia El segundo sería Pokémon Obviamente también Ya saben por qué Y de ahí en más No vi tantos animes Sinceramente Pero me quedo con el tercero Que es Naruto Ya lo vi un poco más grande Pero lo recuerdo Con mucho cariño También en mi infancia ¿Tu figura más cara Y tu figura que más te gusta De tu colección? Creo que para esa pregunta También voy a traerlas Mi figura más cara Es este Crash Bandicoot De Crash Bandicoot 2 De NECA Esta costó como 1300 pesos No recuerdo Me la regaló Miguel Así que no recuerdo muy bien Cuánto costó Porque pues fue un regalo Pero sí sé cuánto cuesta De hecho el idiota Le dejó el precio Cuando me la regaló Me la regaló En mi cumpleaños De 19 años Si no me equivoco Y no sé Quizá también sea Mi favorita de la colección Vamos a dar una vuelta Y... Y... Shit bro Es que tengo muchas Pero por ahora Yo digo que Sí esta es mi favorita También Limpia tus figuras ¿Cuándo se empiezan A llenar de polvo? ¿Y aún te queda espacio Para seguir coleccionando figuras Y acomodando en tu cuarto? Pues la verdad Las limpio cada año Porque bros Vean cómo están acomodadas ¿Ustedes creen Que voy a poder limpiar Cada meta figura Cada vez que siguen de polvo? Se llenan muy rápido de polvo Así que digo ¿Sabes qué? Cada año voy a hacer Una limpieza profunda Y pues ya se llenan de polvo Ni modo Pero a veces Si le soplo Para que se le vaya el polvo Y sobre el espacio Que el mismo fondo Te lo responda ¿Cuál dirías Que es tu santo grial? Pues como ya dije El de Leonard of Zelda Ocarina of Time Pero para cambiar La respuesta Les voy a mostrar otro Que es de la época Y si no me equivoco Salió el mismo año Y es El Resident Evil 2 Edición negra Con sus dos discos Ahí está Totalmente original Este es un juego Algo caro Y difícil de conseguir Y además Yo lo conseguí Por 10 pesos En el Jengi Bro Así que pues Literalmente también Es uno de mis santo grial ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue El Nintendo NES Mi padre no lo regaló ¿Cuál fue tu primer juego De Pokémon? Ok Se lo voy a dividir En dos partes El primer juego De Pokémon que terminé Fue el Pokémon Rojo Fuego Lo terminé emulado Porque pues era Emula pobre Y mi primer juego De Pokémon Que yo tuve Fue el Pokémon Stadium 2 Juegazo ¿Piensas en algún momento Entrar a Twitch Para jugar con tus suscriptores? Este amigo Es una excelente pregunta No solamente compré Ese micrófono Para hacer mejores los videos También porque ya quiero Hacer streams en Twitch Literalmente no he podido Porque mi computadora No es muy buena Es una Intel Inside Entonces no creo Que corran los juegos Y les estrenen al mismo tiempo Voy a hacer algunas pruebas Estos días Pero al menos tengo Las tres consolas Tengo un Play 5 En Xbox y Nintendo Switch Con la capturadora Puedo hacer juegos de ellos Para jugar Fortnite con ustedes Y así Solamente me falta la capturadora Y si no he hecho Es porque mi cuarto Está en remodelación Por lo mismo No les he traído Un nuevo room tour Literalmente no tengo puerta Están varias paredes Hechas mierda Y pues no tengo Mucha privacidad ahora Para hacer streams Pero cuando termine esto Voy a entrar al mundo De Twitch Para jugar con ustedes Y pues para traerles Más contenido ¿Tienes límites Para tu colección de figuras? Pues mi único límite Es el espacio Que ya casi no tengo ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? Y por qué Al igual que tu Venom Mi Spider-Man favorito Es el Spider-Man De Playstation 4 Me encanta el traje Me encanta la personalidad Que tiene ese Peter Parker Y me encantó muchísimo El juego Ya estoy esperando el 2 Y mi Venom favorito Puede ser el de Tom Hardy Porque no he visto muchos Venom Y sinceramente Para mí es el que tiene Mejor diseño Y mejor personalidad Pues bueno amigos Hasta aquí este video De preguntas Espero que les haya gustado Bastante Si quieren que haga esto Una serie Cada cierto tiempo Como les dije Haga este video Pónganlo acá abajo En los comentarios Y obviamente Si les gustó este video Les invito a que Dejen su grandísimo like Si no se lo suscriban Mi canal Por favor suscríbanse Me apoyarían bastante Muchísimas gracias A todos los que dejaron Sus preguntas Se los agradezco bastante Un gran saludo Y un gran abrazo Para todos No olviden activar La campanita de notificaciones Que está a cabo junto Al botón de descripción Para que les lleguen Notificaciones De cada vez que suba Uno de mis videos Y no se los pierdan Por supuesto Les invito a que me sigan En todas mis redes Si les están apareciendo Aquí en pantalla Y los links Están acá abajo En la descripción de este video Y pues bueno amigos Chau Chau